Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a continuar con la comunicación y usar utilizando el modo síncrono, Half Duplex, para lo cual vamos a comunicar estos dos microcontroladores que son el PIC16F1939. Este PIC es muy utilizado ya que es de la familia media mejorada y tiene mucha más memoria y mejores periféricos que el famoso PIC16F877A, así que se convertiría en un reemplazo ideal para este microcontrolador. Bueno, como vamos a trabajar en el modo síncrono, este permite la transmisión continua de datos y no existe un límite de tamaño. Es un modo semidúplex. La comunicación serie se establece a través de una única línea en ambos sentidos, pero no se puede transferir información en ambos sentidos de forma simultánea, eso hay que tenerlo en claro. En este modo la transmisión se puede trabajar de dos formas, en el modo maestro y en el modo esclavo. En el modo maestro es donde el microcontrolador maestro genera la señal de reloj e inicia y finaliza la comunicación. Y en el modo esclavo es donde el microcontrolador esclavo recibe la señal de reloj y depende del microcontrolador maestro para recibir o enviar la información desde este. Entonces, como estamos viendo, la comunicación semidúplex nos va a permitir transferir y recibir datos de manera ordenada o de manera continua, pero no de manera independiente y al mismo tiempo. Primero entonces enviamos los datos y luego los recibimos, o primero los recibimos y luego los enviamos. Para este ejemplo, como he dicho, estamos comunicando estos dos microcontroladores que son el PIC16F1939, en el cual el PIC maestro o microcontrolador maestro va a tener un LED y un pulsador conectados a sus pines. El LED va a estar conectado al pin RD0 y el pulsador va a estar conectado al pin RB0. Para el PIC esclavo igual vamos a tener un LED conectado al pin RD0 y un pulsador conectado al pin RB0. ¿En qué va a consistir nuestra comunicación HAL duplex? Entonces, el maestro, que va a ser el PIC que tenemos aquí arriba, va a enviar una señal que nosotros la vamos a generar presionando el pulsador, este pulsador que está aquí. Cuando presionemos el pulsador vamos a enviar un dato al PIC esclavo. El PIC esclavo va a encender el LED 2 que tenemos aquí y después de 500 milisegundos va a enviar un valor o dato de confirmación hacia el PIC maestro y en ese momento el PIC maestro va a encender el LED que tenemos aquí arriba o el LED 1 y de esa manera estaríamos confirmando de que el dato fue enviado desde el maestro al esclavo. Entonces, en ese momento vamos a tener encendidos tanto el LED del esclavo como el LED del maestro y los dos van a permanecer encendidos. Luego, si nosotros presionamos el pulsador que se encuentra en el microcontrolador esclavo, vamos a enviar un mensaje o un dato hacia el microcontrolador maestro. En ese momento el microcontrolador maestro va a apagar el LED conectado al primer microcontrolador y el LED que está conectado en el segundo microcontrolador también se va a apagar. Recapitulando, cuando presionemos el primer pulsador vamos a enviar un mensaje o un dato hacia el segundo microcontrolador. Este va a encender su LED y después de 500 milisegundos el microcontrolador esclavo va a confirmar que ya llegó el dato mandando un carácter o un dato al maestro y el maestro va a encender su LED. Los dos LEDs van a quedar encendidos hasta que nosotros presionemos el pulsador del microcontrolador esclavo. Cuando presionemos este pulsador del microcontrolador esclavo se va a apagar el LED 2 que está conectado al microcontrolador esclavo y vamos a enviar un dato hacia el maestro y el microcontrolador maestro apagará su LED. Entonces le vamos a probar el código o la simulación presionando el primer pulsador, el pulsador maestro. Lo presionamos y efectivamente se enciende el LED esclavo y 500 milisegundos después se enciende el LED maestro. Estamos apreciando que los dos LEDs quedan encendidos hasta que presionemos el pulsador del microcontrolador esclavo. Si yo lo presiono en este momento se apaga tanto el LED del esclavo como el LED del maestro. Si quisiera enviar otro dato pues presiono el pulsador del microcontrolador maestro. Lo presiono y se enciende el LED esclavo y 500 milisegundos después se enciende el LED del maestro. Si quiero apagar los dos LEDs presionaré el pulsador del esclavo y se apagará su respectivo LED y también se apagará el LED del maestro. Entonces lo voy a presionar y se apagaron los dos LEDs. Y de esa manera estamos confirmando de que se está estableciendo la comunicación síncrona half duplex entre nuestros dos microcontroladores que en este caso son el 16F1939. La programación de estos dos microcontroladores tanto para el maestro y como para el esclavo la he realizado en Pixie Compiler y vamos a pasar a ver ahora la programación de estos dos microcontroladores. Estamos aquí en el ID de CCS y este es el compilador Pixie Compiler. Bueno aquí tenemos el código del maestro y el código del esclavo. Maestro y esclavo. Bueno vamos a explicar primero el código del maestro. Como siempre lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar que en este caso es el 16F1939. Luego tenemos que definir los bits de configuración o sea los fusibles. En este caso vamos a trabajar con un oscilador externo de alta velocidad o alta frecuencia. Vamos a deshabilitar el watchdog timer. Vamos a deshabilitar también la programación del código y vamos a deshabilitar el power up timer. La frecuencia del oscilador externo con la cual vamos a trabajar va a ser de 8 megahertz y vamos a conectar un cristal externo de esta frecuencia. Luego vamos a habilitar las librerías stdlib y stdint. Luego mediante esta directiva vamos a establecer la comunicación y usar de manera asíncrona. Para lo cual vamos a elegir una velocidad de transmisión de 9600 baudios. Vamos a configurar el pin RC6 como pin de transmisión mientras el pin RC7 va a ser el pin de recepción. La trama de datos va a estar configurada a 8 bits y no vamos a colocar ningún bit de paridad. Luego vamos a llamar a los registros que vamos a utilizar para este programa direccionando sus valores según el datasheet. Después vamos a definir dos nombres. El primero que se llama pulsador S1 que va a estar asignado al pin 0 y el DET que va a estar asignado también al pin 0. Vamos a generar también variables de tipo global que se van a llamar enviar datos y recibir datos. Luego vamos a pasar a la función de interrupción por recepción de datos en el microcontrolador. Entonces cada vez que nosotros recibamos un dato por el puerto serie o puerto user vamos a habilitar una interrupción y cada vez que se habilite esa interrupción vamos a guardar el carácter que nos está llegando desde el puerto serie o puerto user en la variable recibir dato. Una vez que ya hemos almacenado el dato en nuestra variable pasamos a la función principal. Bueno esta función de aquí se va a estar repitiendo cada vez que recibamos algún carácter o algún dato por el puerto serie. Mientras que en la función principal lo primero que vamos a hacer es deshabilitar las entradas analógicas del microcontrolador. Después vamos a habilitar la interrupción por recepción de datos del módulo user y vamos a habilitar las interrupciones globales. Luego vamos a configurar el pin que está conectado al pulsador que es el RB0 como entrada digital y vamos a configurar el puerto D como salida e inicialmente el pin donde está conectado el LED que es el RD0 va a estar a nivel bajo o apagado. Luego pasamos al bucle while o bucle infinito. Aquí lo que vamos a hacer es preguntar por el estado del pulsador. Si es que el pulsador fue presionado entonces vamos a recibir un 0 y en ese momento lo que vamos a hacer es cargar el valor de 1 en la variable enviar dato y ese valor de 1 lo vamos a enviar por el puerto serie hacia el microcontrolador esclavo. Entonces estaríamos enviándole un 1 al esclavo. Vamos a esperar un retardo de 10 milisegundos. Esto va a suceder cada vez que nosotros presionemos el primer pulsador o el pulsador del maestro. Luego vamos a preguntar si es que el dato que estamos recibiendo desde nuestra función de interrupción por recepción de datos que hemos almacenado en recibir dato es igual a 1. Si es que el dato que hemos recibido es igual a 1 entonces vamos a encender el LED del microcontrolador maestro que está conectado al pin RD0 y si es que el dato que estamos recibiendo por el puerto serie o puerto user es un número 2 entonces vamos a apagar el LED que está conectado al maestro y vamos a hacer de que el dato que estamos recibiendo sea igual a 0. Sí, esa sería entonces la programación para el maestro. Ahora vamos a ver la programación para el esclavo. Listo, aquí estamos en el programa del esclavo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es incluir los registros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar que en este caso es el PIC16F1939. Luego vamos a configurar los bits o fusibles. Vamos a trabajar con una frecuencia alta o de alta velocidad. Vamos a deshabilitar el Watchdog Timer. No le vamos a poner código de protección a nuestro programa y vamos a deshabilitar el Power App Timer. Luego vamos a trabajar con un cristal externo que va a tener la frecuencia de 8 MHz y esa va a ser la frecuencia de nuestro oscilador. Vamos a habilitar la librería o archivo de cabecera stdlib y también vamos a incluir la librería stdint. Luego vamos a configurar la comunicación y usar en modo síncrono con los siguientes parámetros. Vamos a utilizar una transmisión o velocidad de transmisión de 9600. Vamos a configurar como pin de transmisión al pin RC6. Vamos a configurar como pin de recepción al pin RC7. Vamos a hacer que la trama de bits o de datos sea de 8 y no vamos a colocar ningún bit de paridad. Luego vamos a nombrar a los registros del microcontrolador con los cuales vamos a trabajar y los vamos a direccionar según sus valores del datasheet en memoria. Luego vamos a definir dos nombres. El primero que se llama pulsador 1 que está conectado al pincero y LED que está conectado también al pincero. Esto tal cual lo hicimos en el primer programa o programa del maestro. Luego vamos a definir dos variables también de tipo global al igual que en el maestro. La primera se va a llamar enviar dato y la segunda se va a llamar recibir dato. Luego también vamos a utilizar la función de interrupción por recepción de datos del microcontrolador esclavo. Aquí vamos a entrar a esta interrupción cada vez que estemos recibiendo un dato por el puerto user o puerto serie. Entonces ese dato que vamos a recepcionar por el puerto serie lo vamos a almacenar en la variable recibir dato y esto va a suceder o este caso se va a dar siempre que nosotros tengamos un dato que esté en el puerto de comunicación user. Luego pasamos a la función principal en la cual lo primero que vamos a hacer es deshabilitar las entradas analógicas. Luego vamos a habilitar la interrupción por recepción de datos de nuestro microcontrolador. También vamos a habilitar las interrupciones globales del microcontrolador y seguidamente vamos a configurar el pulsador como entrada digital. Esto lo logramos mediante el registro trisbe colocándolo a uno. Después de eso vamos a hacer que el puerto de se configure como salida e inicialmente el puerto de esté apagado. Por ende el led que está conectado al microcontrolador esclavo también estará desconectado o apagado. Luego pasamos al bucle infinito en el cual vamos a preguntar si el dato que hemos recibido que lo hemos recibido en nuestra función de interrupción por recepción de datos es igual a uno y recordemos que cuando nosotros presionamos el pulsador del microcontrolador maestro estamos enviando un uno. Entonces si ese dato uno lo recibe nuestro microcontrolador esclavo entonces lo que vamos a hacer es encender el led del microcontrolador esclavo. Después de encender el microcontrolador esclavo vamos a cargar el número uno en la variable enviar datos y después de 500 milisegundos vamos a enviar ese valor de uno por el puerto serie y recordemos que si es que llegaba un uno por puerto serie al microcontrolador maestro entonces se apagaba el led del maestro se encendía el led del maestro mejor dicho si listo después de eso vamos a preguntar si es que el pulsador que está conectado al microcontrolador esclavo fue presionado si es que esto es verdad si es que se presionó el pulsador que está conectado al microcontrolador esclavo entonces vamos a apagar el led del microcontrolador esclavo y vamos a cargar el valor de recepción o el valor que hemos recibido a cero y vamos a cargar el valor de dos en la variable que vamos a enviar por la comunicación serie o puerto serie y recordemos que en el programa del microcontrolador maestro si es que recibimos un dos apagamos el led del maestro y es por eso que se apaga el led del maestro cuando presionamos el pulsador del esclavo y luego vamos a enviar ese dos por el puerto serie de comunicación user y es así como nuestro programa funciona tanto para el maestro como para el esclavo por último vamos a hacer una última prueba valga la redundancia para corroborar que nuestro programa se está ejecutando de manera correcta entonces presionamos el pulsador del microcontrolador maestro y se enciende el led del microcontrolador esclavo y 500 milisegundos después se enciende el micro el led del microcontrolador maestro indicándonos de que el dato que fue enviado del maestro al esclavo se ha recibido correctamente no mediante esta confirmación los dos leds se quedan encendidos hasta que presionemos el pulsador conectado al microcontrolador esclavo lo presiono en este momento y lo primero que hace nuestro microcontrolador esclavo es apagar su led o el led del esclavo y enviar el dato 2 hacia el maestro cuando el maestro recibe el dato 2 apaga su microcontrolador si de esa manera estamos corroborando que el programa se ejecuta correctamente voy a volver a presionar el pulsador del maestro enciende el esclavo el esclavo manda un 1 y este 1 hace de que se encienda el led del maestro luego para apagar los dos leds presionamos el pulsador del esclavo en ese momento el esclavo hace que se apague su propio led y envía el comando o dato 2 hacia el maestro y cuando el maestro interpreta ese número 2 hace apagar su propio led y de esta manera estamos corroborando la comunicación y usar síncrona en modo half duplex bueno espero que este vídeo les haya sido de utilidad o de ayuda no se olviden de suscribirse al canal dejar comentarios compartir el vídeo y si tienen algún proyecto de electrónica o programación no duden en comunicarse conmigo por el whatsapp o por facebook o por mail si eso sería todo muchas gracias Gracias por ver el video.